¡Ahí va! ¡Uy papá! Estamos en desespaz, ¿sí o no papá? ¿Estamos en desespaz? ¿Dónde estamos? ¡Sí! ¡Mami! Le estoy cumpliendo a la gente en todo territorio Afortunadamente estos muchachos pueden tenerlo aquí y puedo sacar este videito Los videitos de Toro de la calle están haciendo tantos efectos que en todas partes me quieren Comprendan que poco a poco vamos a estar en todo territorio Acerquemos un momentico para acá les vamos a contar Profe, aquí tengo un profe, hermano, un verraco que sin... Mejor dicho, de plata del hombre, sacando recursos propios, tiene su escuela, tiene sus cositas El propósito de este video es para ver si... Deja gente que me ayuda tanto a mí, en la Secretaría de Deportes, en la Alcaldía Al doctor Eder, a la... Y a Francisca Toro, el doctor les va a mandar una petición para todos estos niños que están acá, hermano Que necesitamos apoyo, verdaderamente apoyo Para estas personas que son de bajos recursos Hay que dejar un poquito de ese cuento atrás de cada derecha, izquierda, yo no sé qué centro Yo soy del pueblo, suéltanla Invitamos a la Secretaría del Deporte para que nos den un apoyo, una ayuda acá Ya que nosotros que somos profesores no tenemos recursos y entrenamos con las uñas Le damos gracias al torero de la calle que vino acá a ayudarnos para que esta gestión salga adelante Miren esta niñez, hombre, es la que necesitamos para que sigan pateando el sueño detrás de un balón Bueno, ya saben, ¿con quién es que están? ¡Con ellos! ¡Pau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!